Vale, os pongo un poquito en situación, ¿vale? El caso es que hace un tiempo fuimos a grabar un vídeo con Buyer y Eric y todos estos Y Buyer quería hacer una broma Quería hacer una broma y quería decir que Eric se iba de la elite Total, en este vídeo, si tú entras, tienes 5 millones de visitas, ¿vale? Es una puta locura esto, chicos Y si tú vas a los vídeos, los comentarios son Spurs el más falso del mundo de Hipócrita Spurs fue su doble cara, fue súper doble cara Spurs y Eric hasta pedazo de Hipócrita al Spurs Spurs, tío, decepcionas con este vídeo Ahora atenderás porque eres uno de los que menos subs tienes de la elite, Spursito Bueno, esto es mentira, pero bueno Spurs es muy valente detrás de cámara Vale, vamos a ver el vídeo, ¿vale? Me gustaría... es un salseo de la hostia, pero me gustaría ver el vídeo Porque antes he entrado a este vídeo, lo he estado leyendo en los comentarios Y digo, ¿qué cojones pasa en este vídeo? Vale, en este vídeo pasa una cosa Y es que no dijimos, o Buyer no decidió decir Que yo, la broma, ya la sabía A ver, más tampoco, pero más no No, no, pero no soy niña, tío Sí, tío Hola, tóxale ¿Ves que se ríe? Yo ya sabía que esto era broma Entonces, esto Buyer, no sé por qué, nunca lo ha dicho Cuando este vídeo a mí, en realidad, me está matando Porque cuando he visto que tenía comentarios de 6.000 likes Diciéndome que era un hipócrita y tal Pero bueno, vamos a ver el vídeo ¿Por qué la gente realmente pensó que esto era real? Eric se va de... Y vi, vídeo de Spurs, vídeo de Gaby Miniatura de estos vídeos, no salía yo La raya que flipas Y ahí mi cabeza empezó a maquinar Que no te habían puesto la miniatura Ya me había pasado antes O sea, es la cuarta vez que me dejan fuera una miniatura con la élite Que la gente pone la élite Y no cuentan con Eric Entonces ahí mi cabeza empezó a maquinar Puse unos tweets Que los estaré viendo aquí De Spurs y Gaby Yo cuando vi este vídeo me creó una imagen de ti muy mal Y ya te conocí más y cambió totalmente Pero porque es que si tú miras el vídeo de normal Es que esto no es culpa de la gente que se creyó realmente Que esto era verdad Que yo odiaba a Eric La culpa es de Buyer que nos dijo Joder, es que Spurs ya lo sabía Y Spurs, digamos, entra en el juego Porque ya lo sabía ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y vamos a venir a grabar Con ellos, con la élite Y a persona hacerle una broma ¿Cómo es esta broma? ¿Cómo es esta broma, Tete? La broma es tal que así Voy a ir yo solo Esto es una cosa que se lleva maquinando de taller O sea, nosotros ya ayer empezamos a tuitear Planeando desde la noche Ya empezaron a mandar mensajes y tal El caso es que cuando él llega y dice que no viene Eric Mira Si es gilipollas, es gilipollas Si es gilipollas, es gilipollas ¿Vosotros qué? Es que tío Nadie tiene que hacer bienes altos, ¿no? No De hecho hay momentos en que miro épico ese vídeo ¿No? No, es que chan, eh Que estos son mal Y yo te juro que casi no quiere Te dañaron Toma a su novio Hola, tete Acabo de levantar No, es que me estoy descojonando Hay en verdad, pero usted está llorando ¿Se está llorando? Sí, esto me pasó En plan, no sé La radio de film Está llorando De hecho a grabar puse yo en ese vídeo En plan, la cámara Que está puesta a mi derecha La puse yo a grabar Pero, se ha pasado Cuatro veces, ya lo sabe Yo paso Yo paso, tío, yo no digo nada Yo paso Le he escrito y Mirad, mirad No tiene una esposa No quiere que no, no lo está Escúchame Escúchame, me he despertado a las seis y media Dice que no A mí me cae mal A ver, mal tampoco No, mal no, pero no soy niñato Se descojona Se descojona Robert también lo sabía Ah, eso no me acuerdo Yo sé que lo sabíamos ¿Bweer? Yo Y otro de la élite lo sabía Creo que era Robert Pero el cabrón de Weer se descojona Claro, yo entiendo que Si eres un niño pequeño Que seguramente son todos los de los comentarios Este, eres un hipócrita No lo ves esto, vale Lo entiendo Pero joder Y tienes unos pelos en los huevos Ya, yo creo que ya Besa muy bien descojonarse Cuando digo eso Y creo que ya se entiende todo, ¿no? Eric, me pareces un puto niñato De mierda Te lo juro Si estuvieras aquí ahora mismo Quedaba una cueva Te lo juro Si estuvieras aquí Y esto, esto se tiene que decir Que no ha venido por su culpa O sea, que no somos toda la élite Para un día que podamos He venido de Madrid Y me va a pagar la pena Para que no estés aquí Le llamo Es una puta mierda Aquí le llamo Con Buyer Ya lo había hablado antes De que yo le iba a llamar ¿Vosotros creéis que yo me enfado con Eric? Que en ese momento Cojo el móvil Y me pongo a llamarle Obviamente no Diría, voy a estar a tomar por el culo Y tal, no sé qué Pero yo ya lo había hablado con Buyer De que yo cogía Le llamaba Se lo pasaba a Gaby Se lo pasaba a todos ¿Sabéis lo que os quiero decir? Persona, si te lo digo, eh Te lo juro Hemos venido de Madrid Para que no venimos Nada El Eric No soy el que soy, ¿no? El Coco El Coco no lo sabía Soy el Coco O sea, que es Ven ya Ey, a una Tienes tiempo Tienes cada cinco minutos, tío ¿Qué hay un tren cada cinco minutos? Sal ya, tío Y te pillas un taxi Mejor ¿Por qué eres el el Coco? Yo desde el principio Sabía que ibas a venir No podías fallar Viniendo ya de mal Es una puta mierda de persona Así te lo digo, eh Ah, pero yo pensaba Que era mucho más heavy, tío Leyendo los comentarios Yo pensaba que de verdad Metía mierda o algo así Joder, le llamo a él Y le digo puta mierda de persona ¿Por qué los comentarios son? Hostia, realmente Hay vídeos que se nota Que entra mucho niño, tío El más falso del mundo hipócrita ¿Falso de qué? Si le llamo a él Y le llamo gilipollas a él En llamada Bueno, esto hace gracia Eric es un niñato, ah Pero un año después A los piquitos en el canal de la élite Yo desde el principio Sabía que ibas a venir Joder, pensaba que era mucho más heavy Yo leí los comentarios Y pensaba que realmente Hostia, me había metido mierda o así Tampoco es Que meta mucha mierda Además, hago unos comentarios Por eso mismo Porque yo sabía que era broma Y que Eric iba a venir igualmente Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Porque justo he visto este vídeo Y digo, va Voy a ir a comentarlo luego en directo Ey, ¿qué pasa, mi rey? Ey, estoy en directo ¿Qué pasa, guapo? Vale, escúchame Estábamos viendo Esto Me ha hecho llamarte Porque estábamos viendo El vídeo mítico De cuando dices Que Eric se va de la élite ¿Te acuerdas? Épico Escúchame Que me he metido en el vídeo Y todavía Hay comentarios De Spursito Es un hipócrita Spursito tal ¿Le puedes decir a la peña Si yo sabía Que era puta broma o no? Eh, diría que Martí fue el único De todos Que sabía que era Que era mentira Lo que pasa que La reacción de todos Fue tan mierda Que le dijo Oye, Martí Voy a poner Tu reacción Porque claro Si no esto no se sostiene Eres un hijo puta Y Martí me dijo que sí Lo que pasa es que la peña No entendió La broma Y la manera De la que hablaba Martí Pero sí, sí Martí diría que era el único Que sabía de la broma Por eso Yo ya lo he comentado Seguramente Esto lo subiré En plan Al canal secundario O así Pues que tío Me meto hoy Y hay comentarios A punta pala Todavía tío Venga, vaya bien Te quiero un besito Mándame un besito Besito Eso, eso Quería aclarar eso Lo voy a subir Sí o sí Al canal secundario Pero bueno Que en fin Sí, como algunos decís El problema es eso Que hay muchos comentarios De muchos niños pequeños Que yo entiendo Que joder Que no lo entienden O que no pueden llegar A saberlo obviamente Porque no lo dice El puto Buyer En lugar de decir Oye, que Spursito Sabía perfectamente Que era coña Y su reacción Es falsa Para inducir a los otros A que tengan una mejor reacción Bueno, anda Yo os dejo Que hay mucha peña en directo La verdad es que me he metido Porque siempre quiero hacer Un ratillo A ver qué coño pasa Pero bueno Que mañana Mañana más y mejor Ahora mismo voy a Voy a editar esto Seguramente Y lo voy a subir Al canal secundario Así que Os quiero muchísimo, ¿vale?